... Catástrofes, inundaciones, incendios, sequías... ...y sobre todo, la acción del hombre durante los últimos siglos... ...hacen que sea bastante difícil no ser pesimista... ...respecto al futuro medioambiental. Con Fernando Valladares y en plena aceleración del cambio climático... ...nos preguntamos, ¿hay razones para el optimismo ambiental? ¿Y tú, qué crees? Estando como estamos inmersos en una crisis ambiental... ...de dimensiones históricas... ...las malas noticias no paran de sucederse... ...especies que se extinguen, eventos climáticos extremos... ...que baten todos los récords conocidos... ...zonas devastadas por huracanes, sequías... ...o conflictos derivados de unos recursos menguantes... ...contaminación en tierra, mar y aire... ...ante todo esto, ¿hay margen para el optimismo? ¿Cómo podemos enfrentar esta avalancha creciente... ...de noticias preocupantes? En primer lugar, conviene recordar... ...que los psicólogos valoran mucho al optimista... ...el optimista no es necesariamente alguien ingenuo... ...incapaz de ver más allá... ...sino que suele ser más bien todo lo contrario... ...es alguien capaz de ver la parte positiva... ...pero también la negativa... ...y precisamente por ver el lado más negativo... ...tiene el impulso de moverse... ...de hacer algo por sortearlo o superarlo... ...sin embargo el pesimista se centra en lo negativo... ...y se frena a sí mismo instalándose en una realidad a medias... ...la buena noticia es que el optimismo se puede trabajar... ...todos podemos desarrollar un cierto grado de optimismo... ...cuando se nos presentan las circunstancias apropiadas... ...o cuando vemos situaciones esperanzadoras... ...por eso es clave recordar lo que funciona o ha funcionado... ...o lo que salió bien... ...y afortunadamente en el medio ambiente... ...muchas cosas han salido bien... ...entre los casos felices más claros y sencillos... ...están los de muchas acciones de conservación... ...que como las que se centraron en algunos felinos emblemáticos... ...han dado buenos resultados... ...felinos que por encontrarse en la cúspide de la pirámide trófica... ...tienen un gran papel regulador de sus presas... ...y contribuyen a la regulación y equilibrio de los ecosistemas... ...a través de toda una serie de efectos en cascada... ...que da lugar su mera presencia... ...es el caso del lince ibérico... ...y también del felino más grande del mundo... ...el tigre de Siberia o de Amur... ...hace apenas dos décadas... ...el lince ibérico contaba tan sólo con un centenar de individuos... ...ahora hay más de 1.100... ...un crecimiento demográfico que sumado a la tendencia positiva... ...de todos los parámetros poblacionales... ...invita al optimismo... ...aunque la especie no está aún fuera de peligro... ...el tigre de Siberia ha pasado de 40 a 600 individuos en medio siglo... ...gracias al desarrollo de corredores ecológicos... ...a la protección decidida por el gobierno ruso... ...y a la colaboración entre Rusia y China. Entre los casos felices, algo más complejos... ...destaca el caso del agujero de ozono... ...durante décadas se observó una disminución de la capa de ozono... ...en la estratosfera dando lugar... ...a un agujero primaveral en esta capa vital para la vida. El agujero de ozono, especialmente importante en el polo sur... ...permitía la entrada de una cantidad excesiva de radiación ultravioleta... ...afectando no sólo a los animales y las plantas... ...sino al propio ser humano... ...con cánceres de piel y daños oculares. La emisión de compuestos fluorocarbonados... ...y otros gases empleados en el aire acondicionado... ...o como propelentes de espumas y diversos sprays... ...era la principal responsable del grave problema con el ozono. En 1987 se firmó un protocolo en Montreal... ...que dio lugar a una disminución muy drástica... ...de la emisión de estos compuestos a la atmósfera... ...y a una recuperación gradual de la capa de ozono. El éxito del protocolo de Montreal... ...abre una puerta de esperanza... ...para resolver problemas ambientales globales... ...mediante acuerdos globales... ...podría ser el caso del cambio climático. Yo creo que no... ...que no hay ningún motivo para el optimismo... ...cada vez está peor la historia... ...y no creo que los gobiernos hagan nada por mejorarlo. ...sino para enriquecerse. Entonces, no. Soy optimista porque estoy vivo. Este es un mundo precioso creado por Dios. Es una maravillosa naturaleza... ...un maravilloso planeta con la capacidad de sobrevivir. Estoy de acuerdo en que la situación en este momento es difícil... ...muy difícil. Con la amplitud que tiene la vida, hay esperanza. Con un día de primavera tan bonito como el de hoy... ...tenemos que ser optimistas. Hay explotaciones de yeserías, hay explotaciones de papeleras... ...y todas las cuencas de los ríos las están convirtiendo en aguas... ...que no se pueden ni utilizar para nada, la pesca se está aburriendo... ...y yo pienso que estamos a años luz todavía de solucionar temas de medio ambiente... ...pero falta muchísimo. Respecto al cambio climático, me preguntabas. Yo creo que es... en gran parte es una farsa... ...y creo que es parte de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial. Entonces, verdaderamente nos tratan de colar ahora esto... ...igual que nos han colado el bichito dos años... ...y bueno, ahora esto es lo que viene, ¿no? Si no nos ponemos optimistas, nos da un perrenque. O sea, hay que buscar una manera de pensar que no todo es malo. Bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, a lo mejor la gente es que además oye la tele y todo es malo, todo es malo... ...ya hubo glaciaciones, ya hubo cosas... ...y nos iremos adaptando un poco a lo que venga. ¿Que tendremos que cuidarlo? Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero habrá que adaptarse, no podemos... ...no nos podemos poner pesimistas. En conclusión, hay razones para el optimismo en materia ambiental... ...pero hay que trabajarlas, ya que el optimismo ambiental requiere vencer... ...tanto la inercia social, que valora más el pesimismo... ...como el aluvión diario de malas noticias. Y para ello, nada mejor que conocer las numerosas situaciones... ...en las que las cosas sí que resultaron bien.